¡Gol! 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 ¡Derribar! ¡Santos Borré! Después de una gran jugada de Julián Álvarez La filtró por el medio de la defensa de gimnasia Entró Borré Se metió en el área grande y ante la salida de Moyano Definió con un disparo bajo para poner el primer gol del partido Lo festeja Borré Se muerde el labio Me pierdo la de Madrid Dice Borré Pero ahora en esta noche de Superliga lo pone arriba ¡River! ¡Siete y medio Borré! ¡River uno! ¡Gimnasia cero! El fútbol es movilidad claramente El chico Julián Álvarez metió una diagonal del medio hacia afuera Y Borré de afuera hacia adentro Genial jugada del juvenil Álvarez Gran definición de Borré que se tomó todo el tiempo del mundo para definir Ante la salida de Moyano ¡River hacía méritos y ya gana! El autor material sin duda es Borré con una gran definición El autor intelectual del gol es Julián Álvarez Exquisito lo de Julián Álvarez 48 goles para Rafael Santos Borré primero en esta liga Se viene Ferreira para River Le va a pegar y está el segundo Sigue Ferreira, se metió en el área ¡Qué jugada! ¡Penal! ¡No! ¡No! ¡El árbitro dice que no! ¡La toca! ¡No! ¡Borré! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Borré! ¡Borré! Pero una monumental jugada del chico Ferreira Que apura Gambetta Y amagando el remate Desde que estaba a 25 metros del arco La fue transportando Se abría en la defensa de gimnasia Seguía Ferreira Se metió en el área ¡Pura Gambetta! Lo bajaron Daba la sensación de que Truco cobraba penal Pero dejó seguir y Borré La tuvo Mancita delante del pie derecho Para mandarla al fondo del arco A los 36 minutos del primer tiempo Magistral jugada de Ferreira Definición de Borré ¡River 2! ¡Gimnasia 0! A alguna vez recordaremos que Un domingo por la noche Con suplentes River y Gimnasia Jugaron un partido porque tenían la cabeza puesta en otro lado Y esa noche Apareció un chico Julián Álvarez con categoría Y también Un chico de apellido Ferreira Que ya había hecho un gol Jugadón A pura Gambetta A pura habilidad Borré está para eso Para empujar Cualquier pelota que esté suelta River gana 2-0 Lo de Ferreira Fue sublime Gimnasia se sacó el gusto River le hizo el segundo Pero lo de Ferreira Fue hasta mejor que lo que hizo en el primer gol Julián Álvarez 45 Es la cuenta de Borré en los goles Primer doblete con la camiseta de River La pelota la tiene Gimnasia La tiran hacia delante Pierde Mallada La va a buscar Hurtado Qué peligro Va contra el área Ganó Hurtado Se la lleva Falter El ataque de Hurtado Dejó seguir el árbitro La tiene Hurtado Está en el área Gimnasia por el descuento Le pegó segundo palo Ahí está Tapó Luz Y en línea no dio nada El rebote ¿Qué pasó? ¿Gol? ¿Lo dio o no lo dio? ¿Lo dio el línea o no lo dio? Se frenó en línea Se frenó en línea Se frenó en línea ¿Dio gol de Gimnasia o no? Me parece que sí Los jugadores vuelven El árbitro Truco Va contra Luz ¿Va a cobrar el gol o no va a cobrar el gol? Amonestado Luz y Truco Cobre el gol de Gimnasia Gol de Gimnasia Y esgrima la plata Una jugada que arrancó Con una clara falta de Hurtado en el área Ganando la pelota Después derivó por una serie de rebotes Y fue a dormir al fondo del arco de Luz El remate finalmente creo que de Calderón En un entrevero de piernas Descuenta impensadamente Gimnasia Esgrima de la plata Cuatro y medio del segundo tiempo Ahora gana River 2 a 1 Esto servirá para darle vida a un partido que parecía terminado Hurtado la peleó con cuerpo y alma Con todo Después tiene un centro pasadito La cabecearon al gol Está 2 a 1 ahora A pesar de la polémica y de las dudas Desprolijo con falta Pero qué complicado que es Hurtado A veces es torpe pero muy complicado Y la protesta de Luz No es por la falta de Hurtado Creo que Luz dice que cuando él la saca La pelota no había entrado Porque la llega a sacar en algún momento Luz Eso no sé si era fuera o adentro Y aquí lo que cobró el árbitro Clarito en línea levanta la bandera Y sale corriendo a la mitad de la cancha Lo vio claro Estamos esperando la repetición Para confirmar si entró o no Entonces esa pelota de Hurtado Y ahí una falta La tiene Moreira y la cambia para De la Cruz Y la va a recibir el Uruguayo Y la va a matar con el pie derecho Y va a encarar a Bonifacio Y la va a jugar al medio Recibe Borrella Pica De la Cruz Borre al medio Se viene Moya Está el tercero La pica Moya para Beltrán Le queda Moya Está el tercero Moya ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡De River Moya! ¡Enjundioso River! Buscaba el tercero Ha triangularo dentro de la Cruz Borre Moya Que encargo al área Recibió un rebote en el transcurso de la jugada Pero definió con la frialdad de un veterano Ante el indefenso Moyano Para terminar la cuestión en el Monumental Para que River se una en un grito En un deseo de suerte Para la tenida española del domingo que viene Mientras tanto los muñequitos le dan una alegría Moya sobre el cierre del partido River 3 Gimnasia 1 Bien vale decir que vivan los pibes Si River termina con 6 chicos inferiores muy jóvenes Va por el cuarto Beltrán por el cuarto Tiró pelas afuera Un error de gimnasia que está nocao Se los perdió Beltrán Marinelli River termina con 6 chicos juveniles Dentro del campo de juego para una victoria Que para algunos servirá solamente de lo estadístico Y para otros para ir tomando dimensión de lo que es jugar en primera El aire fresco que precisaba River se lo dieron Beltrán y Moya Y en esta jugada armaron el tercer gol Y se viene Julián Álvarez Centro que se cierra y va las manos de Moya cuando se relamina Borré Sale Gimnasia Está todo liquidado Casi 45 5-3-1 5-3-1